Pensamos que la crisis climática y la agenda ambiental tienen que ser parte de la agenda pública porque es una agenda que está muy relacionada con la juventud, con la economía, con la sociedad y el ambiente no es algo separado del resto de cuestiones sociales que estamos viviendo los argentinos sino que es algo muy pero muy importante, como bien decías, este año, el año pasado, el año 2023 fue el año más caluroso en 125.000 años, la humanidad no ha vivido registros parecidos ¿Cómo lo sabemos si no viven registros anteriores? Bueno, lo sabemos por testigos glaciares tanto los casquetes polares como acá de la Antártida entonces sabemos que es un año que ha sido muy caluroso que eso que sea caluroso no es una cuestión únicamente por ahí superflua sino que está afectando a los cultivos en la provincia de Mendoza afecta a los que son los productores en todos los departamentos de la provincia y sobre todo afecta a los que trabajan en la tierra, ¿no es cierto? Ignacio, te pregunto, por ejemplo, una persona desde su casa ¿Cómo puede hacer para intentar revertir esta situación? ¿Cuáles son las herramientas que podemos usar por ahí, uno para tratar de revertirlo y tratar de tener un futuro mejor para nosotros los jóvenes, para el futuro de nuestros hijos, por ejemplo? Bueno, es muy importante, las acciones individuales son muy importantes el hecho de ponerse en contacto, por ejemplo, con el cartonero o la cartonera de tu barrio y saber que se pueden separar los residuos de esa manera porque la crisis ambiental también presenta una oportunidad una oportunidad que es enorme para la Argentina con la cantidad de recursos que tenemos con el litio en el norte, con los recursos estratégicos en todo el territorio nacional entonces es muy importante esas acciones individuales pero también es más importante estar en relación con los demás actores de la sociedad y saber que hay ambientalistas que son mucho más ambientalistas que nosotros que son, por ejemplo, quienes están en la calle y separan los residuos, por ejemplo entonces poder ser en contacto y sobre todo también estar atento a las políticas públicas porque sabemos que lo que regula el ambiente son las políticas públicas y las leyes que lo protegen Es muy recomendable, ¿no? Reciclar, reciclar por sobre todo es una de las mejores cosas que podemos hacer para intentar revertir un poco esta situación Sí, lo es, lo es, pero también es muy importante, como bien decía estar atento a qué está pasando en la política nacional, en la política provincial y en la política de conservación de nuestros recursos naturales como sabemos, por ejemplo, dentro de unos meses o dentro de una semana se lanzará al Congreso la discusión sobre la Ley Ómnibus La Ley Ómnibus tiene dos apartados muy importantes que son de la Ley de Bosques y de la Ley de Glaciares son apartados muy importantes porque ambas leyes van a ser derogadas una parte van a ser modificadas y son leyes que han protegido el carácter nacional han protegido los recursos nacionales por un largo tiempo sino, por ejemplo, invito a la audiencia del otro lado por ejemplo, que vayan hacia Misiones, por ejemplo a la zona de bosques de la Argentina y comparen el verde de nuestras provincias con el verde de Brasil o Paraguay Argentina, gracias a la Ley de Bosques protegió una gran parte del territorio nacional y ahora quiere ser derogada esa ley es algo que no podemos permitir como mendocinos y como juventud mendocina también sabemos que, y le pedimos a los senadores tanto senadores como diputados que nos representan en el Congreso que no pasen esa ley o esos artículos Sí, Sergio, acá Nacho los escucha Bueno, hola Nacho, te saluda Marisol Venegas Sergio Suárez aquí en Noticiero 7 el mediodía ¿Cómo te va? Buenas tardes Bueno, consultarte ¿La educación ambiental tiene que comenzar ya en el jardín de infantes, en la tarea en la primaria? ¿Cómo se tiene que rever en la secundaria con todo esto del cambio climático? ¿Hacia dónde va el mundo? Recién contabas lo que se tiene que hacer a nivel provincial y nacional ¿Cuál es la opinión de ustedes como jóvenes que están defendiendo el medio ambiente? Bueno, muchas gracias por la pregunta creo que es muy importante Ahí lo derpire para que empiece Micaela que sabe mucho más de los talleres ambientales pero lo que es muy importante es que como bien decías que los talleres ambientales empiecen desde que uno empieza la educación obligatoria porque desde primaria, desde secundaria y cómo sabemos que los más pequeños son los que llevan a los más grandes a ese cambio cultural que necesitamos por la crisis ambiental también sabemos que es muy importante que en la currícula, sobre todo en los secundarios en las universidades se discuta sobre cambio climático porque como bien decía el cambio climático no es solo una crisis que afecta a los productores que afecta a los barrios populares porque quienes más sufren las zonas de calor no somos nosotros son las personas que viven en los barrios populares y que viven en casas con techo de chapa por ejemplo entonces no podemos pensar que lo ambiental es algo separable económico o por ejemplo que el año pasado, el año 2023 Argentina perdió tres puntos del PBI debido a la sequía que afectó a gran parte de las zonas cultivables las zonas del este de la Argentina perdimos tres puntos del PBI por la sequía una sequía histórica no antes vista en el siglo pasado y por qué pasa eso y cómo nos afecta sobre todo bueno, perder tres puntos del PBI en un momento donde la política nacional sabe tanto de reducir el déficit bueno, es una gran amenaza reducir el déficit no podemos perder tres puntos del PBI si queremos luchar en contra de la pobreza queremos tener una mejor economía mejor salud invertir más en educación entonces por eso es tan importante invertir en ciencia en técnica nacional y soberana para que podamos adaptarnos y mitigar el cambio climático y ahora Micaela también ojalá que pueda contar de los talleres de educación ambiental que es un gran trabajo de Jóvenes por el Clima eso, acá Micaela nos va a contar un poco sobre cuál es el trabajo que ellos hacen y buscan hacer en las escuelas bueno, buenas, buenas tardes hola bueno, nosotros como Jóvenes por el Clima pensamos que no es únicamente necesario exigir políticas públicas y distintas cosas sino que promover enseñar y llevar lo que es el ambientalismo a los más chiquitos los de nuestra edad la secundaria las universidades entonces empezamos un programa de educación ambiental con distintos talleres ya sea de crisis hídrica de reciclaje de transición energética de distintas cuestiones que es importante que los chicos desde bien chiquitos los manejen los sepan los aprendan y los difundan los divulguen estamos con estos tipos de talleres lo que pueden hacer si hay algún director directora maestra mamá que le interese que los chicos obtengan esta información o este aprendizaje puede contactarse con nosotros mediante instagram salimos jóvenes por elclima.mdz nos mandan un mensaje y nosotros vamos directamente a la escuela sea en el norte en el sur en el este en el oeste de la provincia ahí vamos a estar así que nada como que llegue el mensaje de que es importante que los jóvenes se movilicen que busquen a otras orgas u otros chicos que también capaces estén interesados en la materia que se informen y que no se queden con el mensaje listo la crisis climática es un caos irreversible que no puedo hacer absolutamente nada no se puede juntándonos se puede podemos promover un montón de cosas podemos enseñar un montón y podemos exigir a quienes hacen las cosas que velen por nuestra seguridad que velen por nuestros recursos que velen por un desarrollo estratégico de la Argentina porque la Argentina tiene una gran oportunidad con esta cosa tan asquerosa tan fea como es la crisis climática tenemos una gran oportunidad la Argentina puede usar la transición energética como ejemplo por ejemplo como palanca para un desarrollo podemos exportar paneles solares tenemos el litio tenemos un montón de cosas que realmente hay que saber utilizarlas y hay que saber aprovecharlas